Salmo 88 Señor, mi Dios, te clamo a ti de día, y de noche me quejo en tu presencia, que hasta a ti llegue mi oración. Presta atención a mi clamor, pues de prueba mi alma está saturada, y mi vida está al borde del abismo. Me cuentan entre los que bajan a la fosa, soy un hombre acabado, que ya tiene su cama ante los muertos, parecido a los cuerpos tirados en la tumba, de los cuales ya no te acuerdas, y que se han sustraído de tu mano. Me arrojaste a las cavernas inferiores, a las tinieblas, a los abismos. Tu cólera ha pesado sobre mí, y me han arrojado todas tus olas. Alejaste de mí a mis conocidos, hiciste que me miraran con horror. Estoy encerrado y no puedo salir. El sufrimiento mis ojos han gastado, Señor. A ti clamo todo el día, y mis manos extiendo hacia ti. Harás milagros para los difuntos, se levantarán sus sombras para alabarte. Se hablarán de tu bondad entre los muertos, de tu lealtad donde está perdido. Admirarán tus maravillas en lo oscuro, y tu justicia en la tierra del olvido. Yo, por mi parte, clamo a ti, Señor, y de mañana sube a ti mi oración. Porque, Señor, entonces me rechazas y escondes tu cara. Soy pobre y enfermizo desde niño. Sufrí golpes y me quedo sin fuerza. Tus cóleras han pasado sobre mí. Tus espantos me han aniquilado. Como las aguas me arrollan todo el día, y me cercan todos a la vez. De mí alejaste amigos y compañeros, y son mi compañía las tinieblas. Amén.